¡Suscríbete! ponte en posición, ponte bien sentadito no cruces mucho las piernas no sea que un testículo se apriete contra el otro te explote uno, ponte cómodo piernas bien separadas, un mansplashing de ese que no le gustan ahora que no se puede hacer en el metro porque viene una tía y te tira un vaso de agua en los cojones, así con un par con un par de tetas, porque de testículos no bueno, sí, los ovarios son testículos metidos para arriba bueno, o los testículos son ovarios caídos para abajo como que es igual, ya me estoy liando de mala manera y ya dices, bueno, Spider, ¿qué nos quieres decir? todo esto para decirte, suscríbete todo este rollo de un minuto para que por favor te suscribas para que el Spider Culé pueda llegar lo antes posible a los 100.000 suscriptores, porque te estaba diciendo piénsalo, es un tío disfrazado de Spiderman, es un tío de casi 50 años disfrazado de Spiderman si esto no te da para tocar el botón de suscribirte, es que no tienes sentimientos, tío, no tienes no tienes sangre, no tienes sí, tienes horchata en las venas no tienes materia gris o sea, no tienes materia gris así que suscríbete antes de que se te acabe la poca materia gris que te queda bueno, vamos a hablar de un tema que es patético es patético porque es patético y es triste lo voy a intentar hacer con alegría con buena energía para que os entretenga la noticia pero es patético, tío es patético, realmente es un drama es un funeral lo del tema Coutinho es acojonante, tío o sea, sale una noticia en los periódicos hoy que dice que a Coutinho no lo quiere nadie nadie ni regalado lo quiere nadie quiere hacerse cargo de su ficha nadie quiere pagar un dinero anual más su ficha por tenerlo como hizo el Bayern que pagaba 8 millones de euros por tenerlo nadie quiere hacer nada con Coutinho el Barça ya está asumiendo que se lo tiene que quedar que lo vamos a tener que hacer jugar no sé si es el último año de contrato o le quedan dos todavía la verdad que no lo sé el fichaje más ruinoso del Barça pero de largo de largo el más caro de la historia se tuvo que ir cedido llevamos unos cuantos mirar ya no es solo Coutinho acordaros de Arda Turam a priori este era un buen fichaje acordaros de Arda Turam acordaros de André Gómez que tenía una cláusula de Balón de Oro una cláusula que cobraba más dinero si ganaba el Balón de Oro ¿quién fue el hijo de puta? ¿quién fue el hijo de los puta? lo he sido dicho hijo de puta le voy a decir muchas veces ¿quién fue el cabrón hijo de la gran puta que puso por el todo el morro sin despeinarse y sin que se le cayera la vergüenza al suelo que puso que a este señor André Gómez había que pagarle un plus si ganaba el Balón de Oro ¿qué cabrón hijo de puta? yo estoy firmando a André Gómez leo el contrato y veo que están poniendo eso y ya no lo ficho ya no lo ficho creo que me están metiendo me están estafando si tiene el morro alguien de hacer eso es que me están estafando balón de oro prima por balón de oro bueno es acojonante y no quería hablar de André Gómez estamos hablando de Coutinho pero me ha venido André Gómez a la cabeza y he dicho y lo del Balón de Oro me ha venido así de golpe como una flecha bueno Coutinho lo mismo tíos no lo quiere nadie el Barça lo está intentando colocar no lo quiere nadie era un jugador que a estas alturas no sacarle 40 o 50 kilos que por cierto dicen que le quedan por amortizar 50 millones de euros es decir que el Barça debería venderlo por 50 millones para quedar limpio limpio entre comillas o sea es un fichaje ruinoso pero a nivel contable los malabarismos financieros bueno quedaría si lo vendes por 50 quedarías supuestamente limpio porque le habrías sacado el rendimiento porque esto es un activo toda la polla es verdad que no ha producido un carajo Coutinho no ha producido una mierda pero a nivel contable quedaría maquillado como una operación que ni ganas ni pierdes o sea bueno es lo que tiene el tema de las finanzas que tiene sus sus recovecos y sus historietas que a veces pues te dicen una cosa y bueno luego en la realidad es otra es esto que tiene el ser humano de que es capaz de crear cuentos casi ficticios a nivel contable que nos los creemos todos y quedamos todos tan anchos por lo tanto para creernos el cuentito de que no perderíamos dinero con Coutinho una de dos o te lo quedas y lo haces jugar y haces la amortización aunque esté en Brasil tocándose los huevos porque está lesionado o lo vendes por 50 kilos y cubres la amortización pendiente y listo entonces quedas como que ni has ganado ni has perdido en definitiva el problema de Coutinho es grave no hablamos mucho de Coutinho porque estamos siempre hablando de bueno Dembélé si bien ha venido Depay y no sé qué Dembélé, Griezmann hay que sacárselos de encima tenemos la mala suerte de que Dembélé también está lesionado el Barça está teniendo muchos problemas con esto de las lesiones Dembélé, Ansu Fati, Coutinho la verdad lo que pasa es que sabemos que Ansu Fati rinde pero bueno tenemos a dos tíos dos activos que nos costaron un pastizal Dembélé y Coutinho los dos lesionados a Dembélé, olvidaros no lo esperéis ni para el inicio de la liga tiene para 3 o 4 meses 3 o 4 meses señores estamos casi a julio contar julio, agosto, septiembre, octubre este tío no aparece hasta noviembre liga empezado lo de Dembélé o sea se acabó yo te digo una cosa yo ya Dembélé me sabe mal que se lesione tanto no te voy a decir que es culpa suya o no pero yo lo vendo tíos yo ni le renuevo lo aguanto un año y que se vaya libre a que se vaya donde quiera no le saco nada porque verdaderamente que vas a renovarle a un tío que se te va a lesionar si no juega con Coutinho lo mismo pues mira es la herencia de Bartomeu hay que fumárselo Coutinho no lo quiere nadie tíos ni cedido según este artículo creo que es del marca ni cedido lo quieren nada o sea el Barça ya sabe que tiene que empezar la temporada que viene y Coutinho es parte de la plantilla blaugrana un Koeman que tenía confianza en recuperarlo que empezó jugando la liga pero se diluyó y Pedri le sacó el puesto y luego se lesionó enseguida pero Pedri le estaba ya comiendo la tostada o sea que o sea con Pedri que encima ha evolucionado porque Pedri el Pedri que le quita el sitio a Coutinho es el Pedri a un timorato que está ahí que empiezo que me gusta parece que juego que está pasando pero acaba de llegar y no sé qué Pedri se lo está empezando a creer Pedri está siendo indiscutible en el Barça e indiscutible en la selección que eso es muy importante porque está diciendo que Koeman y Luis Enrique dos entrenadores te consideran indiscutible ¿pueden estar los dos equivocados? Podría pero no tiene pinta tiene pinta de que Pedri va a empezar el año que viene con muchísima confianza y más como la selección española haga un buen papel en la Eurocopa va a venir súper motivado ¿cómo llega Coutinho después de estar lesionado y viendo que Pedri está a tope en su posición? viendo cómo es Coutinho que es un tío frágil de mente porque es un tío frágil mentalmente es un tío que se hunde rápido es un tío que se hunde rápido no tiene potencia mental Coutinho el problema de Coutinho no es de que sea bueno o malo es que no tiene cabeza no tiene cabeza no tiene la potencia mental para ser un fuera de serie no tiene la potencia mental que tiene un Messi por ejemplo o que tiene un Ansu Fati o un Pedri no la tiene verdaderamente no la tiene y se demuestra en el hecho de que su rendimiento a la mínima que no le salen las cosas o que escucha algún murmullo en la grada es un jugador que se hunde que se hunde se le ve en la cara se le hunde como decía Valdano con Morata que se le ve en la cara bueno a Coutinho también se le ve en la cara bueno señores en definitiva haceros la idea de que Coutinho no hay que ministrar en la plantilla del Barça y lo único que podemos hacer es rezar para que la rompa es la realidad no tiene pinta a nivel probabilístico no tiene pinta pero lo único que podemos hacer es que por fin no se lesione y el señor Koeman consiga que Coutinho rinda es lo único que nos queda como para salvarle los muebles que tenga un rendimiento mínimamente aceptable porque si no lo de Coutinho va a ser de traca tíos de traca o sea es lamentable escuchar que nadie quiere a Coutinho un tío que hace tres años y medio pagaste 150 kilos es que es ridículo tíos es que es ridículo verdaderamente madre mía los secretarios técnicos que ha tenido Bartomeu y las decisiones que han tomado Bartomeu y sus secuaces vaya panda de ladrones bueno chavales esta es la noticia Coutinho que sepáis no lo quiere ni el tato ni el tato o sea yo creo que ni un equipo de segunda división lo quiere ahora así que bueno que vamos a hacerle es la situación nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Cule hasta luego chavalotes cuidaros subscribe yo soy a spider y soy cule subscribe yo soy a spider y soy cule Gracias por ver el video.